de octubre, cartelera que será transmitida a Nicaragua y el mundo a través de ESPN, será transmitida también la velada a Japón, y los muchachos del canal 8 también llevarán la jornada a todo el país. Presidenta de la actividad, el promotor, don Félix Tutto González, bienvenido, Tutto, una vez más, a Nicaragua. El presidente de la Honorable y Comisión de Boxeo Profesional de Nicaragua, general Juan Alberto Molinares, bienvenido, general. El retador a título mundial y clasificado de la Organización Mundial de Boxeo, Gerardo Zapata. Coriundo de San Juan del Sur, el presidente de T.T.V. Masaya, se presenta como Masaya, digo yo, así que bienvenido. Acompaña también Félix Zavala Jr., el promotor de la cartelera, Félix Zavala Jr., el también rankeado mundial y medallista panamericano, Kevin Vivas, que lleva la pelea semi-secular. Evelyn Lacolocho Ortega, que también estará a cargo de una de las peleas que se da, el presidente nacional, digna representante del Museo Femenino de Nicaragua, y Domínguez Rivera, representante personal del doctor Paco Balcarce, el presidente de la OMB, representante de los bancos en Nicaragua. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Queríamos pedirles a todos desde aquí, desde Managua, desde esta conferencia de prensa, un gran aplauso para el tipo de Esteliz, por su gran actividad. Estábamos en las sesiones de trabajo previas a la organización de la velada ayer y todos estábamos pendientes del desafío, en realidad. También quiero que le demos la bienvenida a doña Azucaya de Zavala, esposa de Juto, mamá de Juto de Quinti, que está el día de hoy acompañándonos en esta jornada. Dejo con ustedes los detalles muy especiales de la jornada del doctor Félix Juto de Zavala. Gracias nuevamente, Enrique. Primero que todo, quiero darle la gracias nuevamente a toda la presa de Nicaragua por apoyar este nuevo evento. Quiero dar las gracias a la alcaldía de Managua por apoyarnos en toda la logística de este evento. Quiero agradecer a la comisión de Boncero, al general Molinares y a toda su comisión por apoyarnos y darnos todo lo necesario para poder tener este evento un éxito. Y ahora en especial a los peleadores, a todos los que estamos en un granito de arena en esto, todos juntos, todos juntos, nadie en especial en esta mesa y nadie fuera de esta mesa, sino que todos juntos vamos a lograr juntos de que esta pelea sea un éxito, de que Nicaragua se ponga en el mapa mundial y lo vamos a lograr, porque esto es un evento que hace mucho tiempo, no se celebra ni en Nicaragua ni en esta zona y estamos muy, muy contentos por eso. Segundo, quiero brindar de parte nuestra, nuestra felicidad en la real de Terín. Fue un triunfo brutal. O sea, yo, primero, no soy un experto del fútbol, pero he visto el crecimiento porque llevamos viviendo a Nicaragua más de 15 años constantemente, todos los años, dos y tres meses, hacer donaciones, etc. Y a venir a vernos nuestros amigos, mi gran amigo Enrique, y la verdad que he visto el soccer, el fútbol de Nicaragua crecer. Y dentro de poco vamos a hacer una ponencia mundial, y estoy seguro de eso, porque lo he visto crecer, y muy orgulloso y felicidades a este día, a su directivo, a Nicaragua y a todos los fanáticos que se merecen este triunfo. Y ahora, pues, a lo que dijimos, nuestra gran estrella del título mundial, Jonathan Andabó, Pablo Sáenz contra Gerardo Zapata, el título mundial, también vamos a anunciar hoy nuestra pelea de semifondo, una gran pelea. René, el chulo Santiago, el campeón latino, número cuatro del mundo, va a enfrentar al local invicto a los olímpicos que él, Vivas, ha nacqueado ya a los 15 por la organización mundial de boxeo, y esa pelea bota chispa. O sea, este es el inicio de nuestra empresa aquí en Nicaragua, a pesar de que ya hicimos hace 14 años una pelea del título mundial y una gran parte de aquí, vamos a seguir, este es el futuro, el que viene aquí en la mesa, y vamos a seguir trabajando para atraer el título mundial, por lo menos una vez al año, a todos los nicaragüenses. Y nada, agradecerle también públicamente a ya a la hora nuestro socio, Marcelo Sánchez de Pino de los Boxeos, por confiar en nuestra empresa y permitirnos trabajar junto con el talento que él tiene. Estamos muy contentos con los muchachos y el futuro va a ser grande. Y, por último, quería hacer referencia de una cosa muy importante, porque mucha gente no lo sabe, yo sé que estas cosas no son para decirla, pero es importante que mucha gente lo sepa, porque nosotros llegamos, como les dije hace más de 15 años, viviendo a Nicaragua todos los años con el señor Paco Balcanza, el presidente de la Organización Mundial de Devoción de Persona como el Star Wars, y hemos hecho donaciones en diferentes lugares. Y en esta ocasión, va a ser lo mismo, tenemos unas donaciones, este evento va a donar, va a darle un poquito de vuelta a la comunidad, y el señor Eric Rivera de la OMB nos podrá explicar algunos detalles al respecto. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Gracias, doctor.